Varia gente me ha estado llamando, amigos, conocidos, ex clientes, para que lamentablemente les explique exactamente qué es lo que está pasando con esta cooperativa de ahorro y crédito COPE Servidores y qué significa esto de una intervención por 30 días ordenada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es como el Ente Rector o Junta Directiva de las Superintendencias, a solicitud de la SUGEF, que es la que se conoce como la Superintendencia General de Entidades Financieras, que tiene la responsabilidad por ley de inspeccionar, supervisar a los intermediarios financieros, es decir, aquellos que captan recursos del público, para colocarlos por cuenta y riesgo propio del intermediario en distintas actividades como inversiones en títulos valores o créditos, que es el principal activo, sea personales o sea empresariales. Entonces, con ese propósito, Economía Hoy, mi persona se dio la tarea de investigar un poquito más para explicarle en detalle a la gente qué es esto. Bien, el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, conocido como el CONACYF, en su sesión de Junta Directiva del 13 de mayo de este año y que fue publicada en estos días en la Gaceta, vino a emitir una resolución que de inmediato resumo. Se fundamenta el CONACYF en un informe de la Superintendencia, su jefe en adelante, es un informe que tiene fecha 22 de enero del 2024, donde detectó una serie de irregularidades muy puntuales en esta cooperativa. No se supone que esto se repita en el resto del sistema financiero, porque tanto el CONACYF como la SUGEF públicamente han informado que han hecho las pruebas de estrés y que el sistema en sí es sólido y es estable, que es la responsabilidad que les manda la ley. Sino que en este caso en particular, lamentablemente, hubo mala gestión, mal gobierno corporativo, que es la responsabilidad que tienen los directores y la alta administración de identificar los diferentes tipos de riesgos que en esta actividad son altísimos para conformar comités que vigilen esos riesgos, los supervisen, los monitorean, los midan y tomen las previsiones correspondientes precautorias para minimizar esos riesgos. Pues en este caso, lamentablemente, la gestión, la administración, el rol de la Junta Directiva en gobierno corporativo, la idoneidad de los directores y de la administración de la cooperativa fueron insuficientes y por eso ordena el CONACYF de inmediato intervenir a COPE Servidores. Especialmente este problema de la cooperativa obedece a que, en términos populares, se hicieron Chinese Accounting, o sea, que falsificaron los datos y entonces el principal activo donde se colocan los ahorros del público son de mala calidad y ellos los mostraban maquillados, con merula decimos, mostrando una categoría de riesgo que no era real. Entonces, la calidad y la razonabilidad de esos datos que se metían en los sistemas de información que se le mandaban a la SUGEF eran falsos. Entonces, dice el informe de la SUGEF para el periodo de enero de 2022 a agosto de 2023, o sea, que hasta ahí se hizo la foto. Quiere decir que de agosto de 2023 a hoy, con la intervención de la SUGEF, lo que van a hacer es, como el médico, revisar si ese paciente sigue teniendo muertos en los armarios. O sea, si hay más créditos malos, si esa cartera de crédito que se reporta no es lo que los números dicen que es. Y con base en ese informe, para los faltantes de enero de 2022 a agosto de 2023, la SUGEF y el CONACYF los obligaron a cambiar los estados financieros que habían remitido del año 2023 para realizar los ajustes en la información financiera que no correspondía a la realidad. Esto es serio porque esta cooperativa tiene en libros, o tenía en libros al 31 de diciembre de 2023, según los estados auditados, que los hace una firma que se llama Crown, pero que ellos sí emitieron una opinión calificada en el sentido de que precisamente llamaron la atención que el nivel de estimación para la cartera de crédito, o sea, las reservas no eran suficientes y que ellos no podían emitir opinión limpia porque no tuvieron toda la información a mano para poder satisfacerse en cuanto a la validez de esos números. Entonces decíamos que los activos totales, los recursos totales que están invertidos ahí son 1.554 millones de dólares, de los cuales la cartera de crédito es como un 70%, 1.105 millones de dólares. Eso es posible gracias a que esta cooperativa captó del público de los bancos privados, estatales, locales, multilaterales y ojo del Banco Central. En el caso del Banco Central hay que hacer la observación importante que hay cerca de una cartera de 27 mil millones de colones que corresponde al programa de crédito que el Banco Central había sacado a una tasa de interés muy baja para ayudar a los deudores afectados por la pandemia, pero pedía al acreedor, en este caso a la cooperativa, garantía de títulos valores. O sea, esa cartera tiene privilegios. Y la otra cartera del Banco Central, que son cerca de 59 mil millones de colones, son fondos que obtienen los intermediarios en el mercado integral de la liquidez, como su nombre lo dice, cuando tienen problemas de flujo de caja, van y ahí, tercero, sin saber quién está pidiendo la plata, les prestan. Y como es liquidez, las tasas de interés son muy atractivas, pero claro, para poder entrar en el mil, como usted no sabe quién es el deudor, entra a ciegas, pide garantía de títulos valores del gobierno. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, la exposición del Banco Central de Costa Rica por 86 mil millones de colones, que esas cifras cuesta digerirlas, digamos, en colones, obedecen a casi 166 millones de dólares de obligaciones de la cooperativa con el Banco Central, pero que son tomados con garantía de bonos de gobierno de Costa Rica y que incluso son descontados, o lo que llaman en inglés un haircut, se les descuenta según las condiciones de mercado. Entonces, ahí no debería haber ninguna probabilidad de pérdida, pero es importante que se diga porque en el diario extra se publica hoy un cuadro, pero no se dice qué garantía tiene el Banco Central. Para mí, es el acreedor privilegiado, definitivamente, y que no va a perder un 5. El resto, lamentablemente, de ahí, si no tenían garantía, ahora van a tener que esperar. Por lo siguiente, veamos qué encontró la superintendencia. En primer lugar, errores e inconsistencias que llevaron a reclasificar, oigan esto, 11.400 deudores de crédito con 15.000 operaciones de crédito. O sea, yo no había visto esto en la historia financiera costarricense para un saldo total de cerca de 24 millones de dólares que equivale más o menos al... Perdón, es un total de 235 millones de dólares. Entonces, decía que reportaron una utilidad neta y real en libros de casi 6 millones de dólares con un gasto, según ellos, de estimación para incobrables, oigan esto, de 925.000 dólares. Es que es como parecido al caso Jambers, idéntico. Y la realidad conocida por la alta administración, y se supone que el Consejo Directivo daba una pérdida en el 2023 cercana a los 50 millones de dólares, para ser precisos, 48.500.000 dólares. Porque tuvieron que pasar un gasto por estimación, ahora sí aquí preciso, de 54 millones de dólares. O sea, la calidad de la cartera que esta gente reportó no era para pasar un gasto de menos de un millón de dólares. O sea, era 50 veces más mala esa cartera de crédito. Repito, esto es en un periodo, según lo que entiendo yo, de este informe publicado en la Gaceta de ayer, de la... su jefe, que es un periodo, no hasta el día de hoy, sino que es un periodo que, de acuerdo con lo que inicialmente dice el informe, cubre nada más de enero de 2022 a agosto de 2023. Y si estoy equivocado, pues entonces la sujeta debería aclarar esto, porque hoy la gente que pobremente está, muchos confiaron en esa cooperativa, sus ahorros de toda una vida para pensión, para herencias, para salud, para negocios, que ahora están en la congoja, que los ahorros y los préstamos están congelados. Nadie puede retirar plata, entiendo que autorizaron nada más lo que es planillas y entonces entran en una gran incertidumbre. ¿Qué más importante de este informe? Bueno, dice la SUGED, obviamente, que esta gente actuó con negligencia en la gestión de la cooperativa, ocultando la información de calidad de cartera, de utilidades, de estimaciones, de la suficiencia patrimonial, o sea, la capacidad que tiene el patrimonio, los recursos de los dueños para cubrir las actividades en las cuales pusieron esos recursos según las ponderaciones del riesgo. No es lo mismo prestar con una garantía de casa habitación que prestar a pura fianza, a crédito personal a pura fianza. De ahí ni la casa del perro aparece a nombre de la persona. Tampoco es que todos los créditos tengan que ser con garantía real. Para eso está el banquero, para eso está el intermediario. Tiene que tener capacidad de análisis objetiva de la capacidad de pago que tiene el deudor y para eso hay una serie de herramientas de análisis. Luego, lo que dicen las sugerencias es preocupante porque argumentan que el riesgo de crédito durante el primer trimestre del 2024 en vez de verse reducido después de llevarse ese bombazo de un gasto de 50 y resto millones de dólares histórico que no he visto así de un solo golpe en Costa Rica, más bien se ha venido incrementando con una mayor morosidad de las nuevas cosechas de las nuevas colocaciones quiere decir que la matriz que el modelo de selección del riesgo nunca lo ajustaron o sea, ahí había mano peluda y entonces estaban como open bar o sea, bar abierto al que llega tome y ahí pues nada se puede hacer y de nuevo empieza a haber dudas en cuanto a la calidad de ese portafolio entrando la cooperativa entonces en lo que técnicamente se llama un grado de irregularidad de tipo 3 en cuanto a que la administración por parte de la cooperativa pone en riesgo obviamente la seguridad y la solvencia en perjuicio de quién? de ahí al perro flaco se le pegan las pulgas de los pequeños ahorrantes estamos hablando de casi mil millones de dólares esa es la dimensión de exposición al riesgo con los depositantes con los ahorrantes que con un tipo de cambio apreciado de 500 pesos digamos estamos hablando de 500 mil millones de colones o sea es una cifra mayor las proyecciones que hace la SUGEP lamentablemente hacia adelante pues evidencian que la cooperativa más bien se va a ver agravada su situación y por esa razón tienen que ser intervenidos de acuerdo a lo que manda la ley del banco central al tener una suficiencia patrimonial que ya cayó por debajo del mínimo esto es el mínimo patrimonio plata de los socios que tienen que tener en comparación a los riesgos que han asumido ese mínimo es un 10% de todos los activos en riesgo y ellos ya tienen la cooperativa hoy 8% o en la proyección de la SUGEP y por esa razón hace posible que en el corto plazo muy posiblemente muy probablemente si la cooperativa hubiese seguido siendo administrada por esta gente las pérdidas por incobrables por solvencia hubiesen puesto en riesgo la estabilidad financiera de la misma la misma cooperativa y eso es lo contradictorio reconoció una gestión antes de la intervención deficiente incluso hasta ella misma activaron un proceso de revisión investigación auditoría forense que llaman que de los muertos lo cual está en un proceso es post se llama forense la cual está en un proceso de ejecución y eso pues afecta los intereses legítimos de los ahorrantes o los inversionistas y de la estabilidad en el resto del sistema financiero y por esa razón se justifica la intervención y pues quizás aquí el aprendizaje porque de esto no enseñan en el INCAE en Harvard en Boston en Oxford no, no esto hay que vivirlo en la práctica la negligencia de la administración de la alta administración de cualquier entidad en todo el mundo y de sus cuerpos directivos y de su estructura de gobierno corporativo le permite ocultar los problemas los muertos y hacen que sea imposible una actuación preventiva de manera oportuna dejando en evidencia que aquí hubo pues mala intención según la la SUGEP en cuanto a la forma en que se ha manejado y se pone en peligro la seguridad y la solvencia de la cooperativa pues la SUGEP obviamente termina recomendando intervenir y con así me imagino que les dio un infarto y de inmediato toman el acuerdo al corte de abril 2024 se presenta un nuevo incremento dicen para estimaciones de crédito hay una cartera nueva de 24 millones de dólares más que hay que provisionar y se proyectan unos 16 millones de dólares más para los meses que vienen a esa fecha la pérdida de enero a abril 2024 en cuatro meses es de 30 millones de dólares en cuatro meses y en todo el periodo 2024 yo les acabo de decir que los datos reales de utilidad fueron una pérdida de 48 millones de dólares o sea que estamos hablando que a ese ritmo de 30 millones por tres hubiesen tenido que pasar 90 millones de dólares más de pérdidas si la gestión hubiese seguido como venía ahora la esperanza es que el interventor pues haga un cambio y logren rescatar y se pongan detrás de los deudores para asegurarse que no haya más de un vivillo que diga es que yo quería pagar pero como la cooperativa fue intervenida yo creí que no tenía que pagar haciendo más grande el hueco el CONACIF entonces ve el informe y le ordena a la SUGEF de intervenir de inmediato la cooperativa en un periodo de 30 días para que hagan el análisis correspondiente y poder emitirle a los ahorrantes cuál es la verdadera situación financiera de la cooperativa y de las distintas cuentas cuál es el dato real y recomienda un plan para regularizar la situación si es que ojo esto es importante si es que se concluye que lo que queda de activos buenos son suficientes para seguir cubriendo las pérdidas esperadas y si no lamentablemente debe procederse a un proceso de liquidación ordenada de sus activos que es el peor de los escenarios porque cuando a uno le dicen que le quedan tantos días y que tiene cáncer ya nadie lo salva y entonces todos los días que pasan son menos valores de los activos buenos y el nivel de pérdidas el porcentaje de los ahorros que se pierde va subiendo en el tiempo Dios quiera ojalá por el bienestar de estos miles de ahorrantes pudieran el interventor que ojalá Dios quisiera que el interventor y su equipo determinen que las pérdidas que hacen falta reconocer no son de una dimensión tal que puedan tragarse el patrimonio si es que queda algo del patrimonio a estas alturas queda de 200 millones de dólares la estimación para incobrables que era al 31 de diciembre 33 millones de dólares y si eso es así pues se salvarían los ahorrantes y los bancos que le prestaron plata pero si las pérdidas siguen creciendo al ritmo de lo que tuvieron que pasar 50 millones de dólares en un solo año y ahora en 4 meses llevan 30 millones de ahí no hay patrimonio no hay reserva y se empieza a comer entonces los saldos de principal ¿verdad? este de las operaciones activas se le las consecuencias de que se intervenga una entidad me preguntaba alguien en economía hoy mire cuando se interviene un ente cualquiera que sea este de inmediato se prohíbe se cierra la llave o sea no se pueden dar nuevos créditos se paraliza la entidad ni tampoco se pueden hacer nuevas prórrogas refinanciamiento de la cartera de crédito sin la bendición del equipo de la SUJEF es una garantía para los ahorrantes dos ningún bien de la cooperativa y eso protege la ley protege a la SUJEF tiene esa facultad puede ser embargado ni rematado ¿verdad? este en un proceso digamos concursal esto es que se meta a intervención judicial o un convenio preventivo de acreedores que mucha gente lo hace este y en un proceso concursal lo que pasa es que entonces las obligaciones se congelan y al revés si el deudor tiene probabilidad de sobrevivir lo dejan seguir administrando sin pagar interés hasta que se recupere en este caso pues eso legalmente no es posible se prohíbe obviamente la distribución de excedentes de la cooperativa a sus lamentablemente pobres afiliados o sea también se prohíben como se van a autorizar bonos incentivos para los ejecutivos jamás cuarto el interventor es su obligación reorganizar vean la responsabilidad de Marco Hernández amigo interventor tiene que reorganizar la cooperativa en estos 30 días lo cual incluye separar ya sea temporal o totalmente a cualquier funcionario o a cualquier director al menos eso y debe convocarse de inmediato a una asamblea de asociados ya y con la esperanza de que se propongan aumentos de patrimonio o aportes si es que la recapitalización de copes servidores es viable pero ya yo no puedo engañar y tengo que que ser transparente en esto que ser humano racional sabiendo lo que acabo de decir que es público que está en la gaceta no estoy diciendo nada raro ¿verdad? este va a poner un 5 más hasta tanto no sepa de parte del interventor si esta cosa tiene viabilidad o si esta cosa hay que liquidarla con X porcentaje de pérdidas bueno bien espero que con esto este lamentable si lamentable lamentable porque de esto todos los años de toda mi vida 30 años en banca tratando de enseñar las reglas de oro mire no se vaya solo por la tasa de interés que le están ofreciendo por sus ahorros su plata le ha costado mucho a usted hacerla entonces piense muy bien y si usted no entiende ¿verdad? busque un asesor porque a mayor tasa de interés que le ofrecen la única forma que ese intermediario pueda pagarle a usted esa tasa de interés es dándose media vuelta e ir buscando a gente que tiene altas necesidades y paga lo que sea ¿verdad? con una probabilidad altísima de que no repague de que hayan pérdidas y entonces esa es la regla de oro a mayor tasa de interés que le ofrecen a usted de ahorro conscientemente tiene usted que darse cuenta que está poniendo en riesgo la probabilidad de que no le paguen un porcentaje la mitad o todo es muy alta entre más alta sea la tasa de interés dos usted no puede meterse a jugar en un negocio donde se permite apalancar por cada dólar o sea endeudarse ese intermediario si pone un dólar el dueño puede captar del público hasta 12 veces aquí en la conchinchina en Japón es así desde que se creó Basilea en el año 1988 para frenar los altísimos apalancamientos de la banca japonesa y eso fue convocado por la banca gringa o sea que el problema China Estados Unidos no es de hoy viene desde décadas atrás este entonces es legalmente viable la ley lo dice se puede apalancar a esos niveles pero también la ley y las reglamentaciones y las normativas de su jefe autorizadas por el CONACIR mandan la obligación de una serie de análisis reportes supervisiones inspecciones autoridades externas internas y demás lo que pasa es que de nuevo si hay mala intención si dos tres cuatro se ponen de acuerdo usted puede tener los mejores sistemas los mejores controles y ahí que rápidamente se comen el pastel y repito eso por dicha ley eso es un delito porque está poniendo en este momento en daño económico está poniendo en daño psicológico verdad está poniendo lamentablemente en una situación este nerviosa de incertidumbre a gente inocente verdad ley que por falta de educación financiera que nunca yo lo logré y debería ser tarea de nuevo insistir en los diputados verdad que dejen de estarse peleando ahí en asamblea legislativa que si fue la diputada X que empujó al periodista o si fue el periodista que casi le metió en la boca el micrófono a Rodrigo Arias miren señores nosotros ya estamos cansados por dios de tanta bronca dedíquense a resolver los problemas del país no importa el color de sus banderas resuelvan los problemas del país poder ejecutivo poder legislativo poder judicial tribunal supremo de elecciones verdad este resuelvan todos los problemas del país para eso fueron elegidos y para eso nosotros que pagamos los impuestos verdad y por lo menos tenemos derecho a quejarnos hagan su tarea por dios porque si no las consecuencias las pagan la señora de purral que tiene su cuentita de ahorro en una cooperativa porque su hijo primo etcétera este de ahí lo convenció y este señor que no tenía la educación financiera su hija lo convenció o sea la tía este y puso todos sus ahorros los sacó de garantía estatal que tienen los bancos del estado de que al final también hay un riesgo moral altísimo porque la gente pone los ahorros en los bancos del estado porque nosotros los taxpayers verdad los que pagamos los impuestos si hay un problema como lo hubo con el banco anglo y con el banco crédito agrícola a esos que defienden a los bancos del estado verdad que no se venda porque pobrecitos los empleados y quien defiende a los que tienen que pagar la torta verdad cuando hay un problema en un banco estatal nadie nadie absolutamente nadie entonces esos temas ideológicos para mi están superados no quiero decir con esto que no haya bancos para mi tiene que haber un solo banco estatal y ese es el banco nacional definitivamente porque el banco nacional fluye por la sangre de la gente y tiene un mejor récord y puede hacer labor de desarrollo y puede también competirse a mi temor cuando yo estaba en BAC era que el banco nacional se despertara porque si el banco nacional se despierta y es ágil y es flexible tiene el músculo para destruir verdad a la mayoría de los bancos privados de este país pero de ahí lamentablemente ha sido un botín político en el pasado o ha sido un botín político de los perdón un botín de los sindicatos un botín de los empleados verdad todo el mundo se pega a esa teta de la vaca y ahí la están ordeñando mientras que el resto de los 5 millones de habitantes costarricenses que nos queda que nos suba más el pago de impuestos mejor me voy a ver el planeta de los simios es viernes en la noche que tengan ustedes muy buenas noches economía hoy Gerardo Corrales que nos suba